Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal de un día más Como estáis viendo aquí tenemos un nuevo vídeo PADOPENING Sobres de 50.000 monedas Pero antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis comprar monedas Pasaros por fifa.utcoins.com En la descripción tenemos el enlace a la web Y además un código de descuento adicional Así que nada, vamos a abrir estos sobres Tenemos 3 Son de 50.000 monedas, todos únicos Y son 12 artículos Así que nada, vamos con el primero Venga, vamos allá A ver si nos toca algo A ver si nos toca azul Decidme en los comentarios que os ha tocado a vosotros A ver, primero Madre mía Marchetti Dani, Domiczi, Kraut Adebayor, Meyer, Alex Marchetti, Huelve Ander Herrera, Nainggolan, Anrabat Fabio, madre mía, nada destacable Estoy por descartar el sobre entero Madre mía Almacenamos todos Una mierda de sobre Vamos con el segundo sobre Sobre de 50.000 monedas Dale así Pues no lo voy a ver, eh No lo veo a Dor A ver si tenemos más suerte Vamos Hay casi 50 jugadores en forma A ver ¡Narre! ¡Oh! ¡Vamos! Este va de pasta Este va de pasta Y Oscar Y Xavi Alonso ¡Qué sobrazo! 50.000 monedas de sobre Y Narre valdrá una ciento y pico Así que ya vamos a amortizar el sobre Muy buena Bien cariño, bien Me la ha sacado mi novia Este sobre Venga, el siguiente lo abres tú también Almacenamos todo esto ¡Sí señor! ¡Narre! Vamos, Miranda Al mazo Y estos descartados Venga Ahora meto el siguiente Que más da suerte Venga, vamos Solo nos queda uno Ya tenemos a Narre ¡Vamos! Venga, un Tots Nos falta un Tots Para esto no lo voy a ver tampoco ¡Vamos! Que sea azul A ver Terry Pizarro Johnson Javi García Swaucross Bravo Felipe Santana Miquitarian Herman Venteke Aguameyan Y Nainggolan Una mierda de sobre La verdad no vale para nada Quitando Venteke Que valdrá mil Aguameyan Que valdrá otras mil Lo demás Para descartar todo Pero bueno Nos quedamos con ese Narre Yo creo que prácticamente Hemos amortizado Los tres sobres Con ese Narre Así que nada chicos Dejad un like si os ha gustado Suscribiros a mi canal Para los vídeos Sigueme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!